Con fundamento lo dispuesto en los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso, de la Ley Orgánica del Congreso, número 2, fracción novena, 75 y demás aplicables del reglamento interior y de prácticas para los entrarios del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable Asamblea a efecto de presentar iniciativas con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución, a efecto de solicitar la comparecencia del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Doctor José Luisa Rendares González, a efecto de aclarar información relacionada con el Informe Anual de Actividades 2018 entregado a este honorable Congreso del Estado en el primer periodo de extraordinarios sesiones de la 66ª Legislatura dentro del primer año ejercicio constitucional de fecha 21 de enero de 2019 y lo anterior al senor de la siguiente exposición de motivos. Por su importancia y amplitud, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es una de las autoridades encargadas de proteger y observar los derechos humanos y de los grupos vulnerables, así como la promoción y divulgación de la cultura de los derechos humanos en igual a nuestro estatal, así como estructurar y fortalecer vínculos con los organismos gubernamentales y no gubernamentales de protección de los derechos humanos, con las defensoras y defensores de los mismos, así como con la población en general. Se trata de un organismo que debe ser de reconocida confianza en la sociedad, en la que el tema de los derechos humanos adquiere exigencia y relevancia hacia la construcción de un Estado de Derecho. El conocimiento general es que, con fecha 17 de abril de 2008, el actor presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el doctor José Luis Aguantárez González, asume dicho cargo, el cual fue ratificado en dicho cargo con posterioridad. Y hasta el momento, ejerce la titularidad de dicho organismo autónomo, cumpliendo año con año, con el mandato constitucional y legal, en la elaboración y entrega de los informes a este órgano legislativo, atendiendo su cuestión, y siendo este su último periodo como titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua, es que en relación al informe de actividades de 2018, presentado ante este honorable Congreso, se dio cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 4º de la Constitución Política del Estado, así como lo expuesto por el numeral 50 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, vigente para esta entidad pregativa. No obstante, de haber cumplido con esta exposición, suplen interrogantes respecto del contenido de este informe anual de actividades, por lo que estimo la pertinencia en solicitar de manera respetuosa al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, doctor José Luis Armendario González, se sirva con parecer ante la Comisión de Derechos Humanos, dada la trascendencia que revise su función, y aquella desarrollada en el interior del organismo, ante representa con motivo de las quejas, investigaciones, recomendaciones incluso de los acuerdos tomados al interior de la misma, con el objeto de entrar la información contenida en el citado informe, y en su caso, responder de aquellas interrogantes que surjan y se le plantean en dicha comparecencia por parte de las y los equipados integrantes de esta legislatura. Bueno, anteriormente expuesto y fundado, este metrónito solicitable se apruebe en el siguiente punto de acuerdo, de urgente resolución. Acuerdo único. La 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua dispone respetuosamente la comparecencia del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, doctor José Luis Armendario González, ante la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado, al efecto de que aclare información relacionada con el informe anual de actividades 2018, entregado a este honorable Congreso del Estado en el primer periodo de extraordinarios sesiones de la 66ª Legislatura, y se recupera un ejercicio constitucional de fecha 21 de enero de 2019. Económico aprobado, pese a que unirse a la Secretaría de Asuntos Legislativos